hola amigos soy hero 39 y en este vídeo quería comentar unas cuantas cosas primero que empiezo a tener ubuntu como a mí me gusta aunque sean tonterías pero por ejemplo he conseguido para empezar que la barra de arriba tenga el mismo color que el launcher he quitado el color caca ese de las ventanas ahora las ventanas se me abren con tonos negros a mí el tema ambiance me gusta pero no me gusta el color marrón marrón hoy de ese el naranja si me gusta pero he conseguido un tema ambiance con negro en negro y luego he conseguido que los menús en vez de salir en la barra de arriba de de la barra de notificaciones salgan en las ventanas o sea que si quiero hacer algo en un programa no me tengo que ir hasta la barra de arriba para editar sino que como antiguamente pues salen los menús en las en las ventanas de todos los programas si abro el centro de software veis tengo aquí los menús archivo editar ver ayuda no me tengo que ir arriba así es como a mí me gusta luego otra cosa fundamental que debía traer ubuntu y no lo trae es minimizar desde el launcher yo ahora he conseguido que desde el launcher puedo maximizar y minimizar maximizar y minimizar una ventana cosa que antes no se podía sólo se podía minimizar dándole aquí yo ahora abro el gestor de correo y si lo quiero minimizar no me no tengo que desplazar el ratón simplemente le doy otra vez a la pestaña y lo maximizó lo más o lo minimizó y si lo quiero cerrar lo cierro pues ya va tomando esta forma como a mí me gusta y ahora os quería comentar otro tema aparte de la customización que no es más que un detalle también he cambiado el símbolo de ubuntu ha puesto el que a mí me apetecía no el que viene el que nos imponen y es una reflexión también he customizado mozilla firefox lo dejado con un tema bonito con el símbolo si nos vamos a la página de ubuntu ahora todo es ubuntu es para arriba un tubo es para abajo y entonces echándole un vistazo a esto del ubuntu es me he dado cuenta de una cosa por más que buscado de momento llevan han empezado muy fuerte con siete millones de dólares y les quedan 24 días para recaudar 32 millones que a mí me parece una barbaridad para llegar pero es que hay gente que está donando mucho dinero de hecho la opción de de vamos a ver está la de tener un ubuntu es por 725 dólares está agotado ha habido en 1250 reclamaciones ya bueno pues resulta que en todos los vídeos promocionales que sale el ubuntu es en ninguno sale función funcionando sale la carcasa con imágenes muy bonitas desde diferentes perspectivas pero el único vídeo que he visto yo funcionando el sistema operativo como base este por ejemplo no es es un es un samsung o sea donde no tienen ni siquiera un prototipo después de lo que están recaudando no tienen un prototipo que mostrar para pedir ese dinero funcionando si no fijaos no vais a encontrar un solo vídeo del ubuntu es con la carcasa como la están mostrando encendido queda muy elegante muy bonito muy vistoso se nos va a todos los ojos pero son fotografías no tienen un prototipo activo todavía están vendiendo la leche antes que la vaca es la sensación que a mí me da porque engañar no van a engañar a la gente pero serán capaces de vender esto de promocionarlo hasta este límite sin tener ni un solo prototipo que enseñar funcionando lo porque es que no lo vais a ver en todos los vídeos promocionales son de este tipo hablando de esto no es un uvento es eso será es un móvil con el sistema operativo que va a llevar pero si os fijáis en el móvil no es el que enseñan o sea que es que no tienen ni un prototipo que funcione por lo que parece yo no lo he visto todavía así es como va a funcionar pero funciona sobre otros sobre otros aparatos las imágenes que salen del ubuntu edge son fotografías que es muy bonito pero no sale ninguna funcionando y luego imágenes imágenes de promoción pero veis aquí se ve muy bonito el móvil pero no sale encendido se creen que no nos íbamos a dar cuenta o sea que es que no tienen ni uno para enseñarlo porque lo lógico es que si tuvieran uno que funcionara lo estarían enseñando constantemente veis enseñan la carcasa solamente la carcasa no está encendido los que enseñan encendido no son el ubuntu edge os voy a enseñar el único que el único que sale funcionando en la página principal que es donde más promoción tienen que hacer que es este vídeo es una es un gato en samsung esto es un samsung esto que va a funcionar como el ubuntu edge la carcasa fijaos que no es la que anuncian o sea que no tienen ni un prototipo me estoy repitiendo mucho pero es que estoy alucinando en colores porque acabo de caer viendo las imágenes porque claro ves las fotos tan elegante tan fino tan bonito que se te van los ojos pero fijándome digo es que no he visto ninguno encendido funcionando este no es el ubuntu edge este es un samsung galaxy o un samsung not será lo mejor pero no es el ubuntu edge funcionará luego así pero no es el que están sacando en las fotos o sea que no tienen ningún prototipo ningún prototipo viable no sé qué pensáis al respecto yo desde luego estoy flipando y hay gente que ya tienen 15.000 personas que han dado dinero hay gente que hace 24 minutos ha dado 775 dólares no sé yo cómo acabará todo esto bueno voy a minimizar con mi super unity ahí está y con esto acabamos este vídeo no sé si os había dado cuenta de lo que os he comentado pero a mí yo lo veo muy raro un saludo y hasta el próximo vídeo amigos adiós 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 adiós